buenas a todas y todos soy benzin310887 y en esta ocasión quería hablarles un poquito de lo que es el parry el stun el crítico el ataque visceral bueno hay muchas formas de llamarle no les voy a mostrar un poquito en esta en este vídeo más o menos cosas básicas sobre el tema y haciéndose lo a diferentes enemigos no pros y contras y alguna que otra ventaja bueno vamos con el vídeo el crítico tiene que hacerse en el momento justo dependiendo del enemigo y el tipo de ataque con bravos no ofertando la tecla l2 en el momento justo porque si lo hace es mal que va a pasar lo que va a ver realmente saca mucha vida y no conviene teniendo en cuenta que son chanchos te conviene mantener la distancia lo más cerca posible si bien es peligroso pero la única forma de que no se te larguen a correr porque realmente te van a amargar a la hora de cuando logras hacer el crítico los ataques del otro del segundo te van a pasar de largo te van a como si puede ser transparente por así decirlo y realmente es una gran ventaja porque una buena forma de acabarlos de la forma tradicional realmente te costaría muy muy mucho contra dos al mismo tiempo el parry realmente es la mejor opción para acabar con este tipo de enemigos pero también tenés que tener en cuenta que el parry también se le puede realizar a un montón de enemigos un montón de enemigos intentando hacer parry a enemigos de maduro porte nos vamos a encontrar con que su margen de error es muy muy pequeño hay que tratar de esquivar en el momento justo para no salir golpeado de una terrible forma que nos va a sacar muy mucha vida porque realmente su margen de error es muy muy pequeño y realmente cuesta muy mucho intentar lograrlo con armas de más porte con un par de golpes consecutivos vamos a conseguir quebrarles la defensa para tratar de parry o eventualmente matarlo bueno, esta fue la entrega de Bloodborne para el canal si les gustó, suscríbanse yo soy Benzin310887 y en lo que queda del mes, del otro mes voy a estar haciendo más videos para ir subiéndolos al canal y así poder compartirlos con ustedes así que bueno, me despido gente que tengan muy buenos días hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver